Hola, buenas tardes. Hoy simplemente pasaba por aquí para traerte un pequeño consejo, una pequeña forma de trabajar para uno mismo y para la macro salvación. Hay una secuencia, en realidad dos, que Graboboy tiene, que trabaja para la recuperación de todas las personas y para la recuperación de uno mismo. La puedes utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar que quieras trabajar para el bien común, para traer armonía y estabilidad y llevar alguna situación, ya sea a nivel macro o a nivel local, a la norma. Y son dos secuencias. Para la recuperación de todas las personas, la secuencia es la 8, 8, 8, 8, 8, 5, 8, 8, 8, 8, 8. Es decir, 5 ochos, un 5, otros 5 ochos. Y para trabajar ya al completo, para trabajar también para la recuperación de uno mismo, sería la misma 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 8, 8. Así que ya sabes, si quieres trabajar para ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo en la recuperación de eventos o situaciones que puedan ser duras o difíciles, utiliza estas secuencias. Así que te dejo al final del vídeo, como siempre, la esfera con las secuencias para que te sea más gráfico y más fácil verlo. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo y dale me gusta. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!